Hola a todos nuestros linoceros y linoceras alrededor del mundo, en este nuevo episodio del podcast de Ubuntu Colombia hablaremos de un tema un poco no tan conocido como lo es Ubuntu Touch Ubuntu Touch es una versión móvil del sistema operativo Ubuntu para dispositivos móviles sin embargo a diferencia de otros sabores de Ubuntu es más exactamente un extracto de partes de Ubuntu está adaptado para ejecutarse naturalmente en un entorno móvil con pantalla táctil pero también es capaz de funcionar como una computadora de escritorio mientras está en modo de escritorio esta convergencia de entornos mencionada anteriormente dispositivo a dispositivo es donde se origina el término convergencia Ubuntu Touch también tiene una comunidad que se llama Uboports es la comunidad que se encarga de desarrollar y mantener el proyecto Ubuntu Touch claramente también hay una gran participación de personas que siguen y donan para que el proyecto pueda seguir en pie y bueno, ahorita viene la pregunta más importante, la pregunta del millón que muchas personas estarán preguntando que son gomosas por la móvil y por la tecnología pero ¿qué aplicaciones pueden instalar si he instalado Ubuntu Touch en mi celular? y bueno, la respuesta es muy fácil Ubuntu Touch ofrece todo lo que necesitas todo tipo de aplicaciones están disponibles aplicaciones para comunicación, mensajería, música, administración, navegación, herramientas, juegos y mucho más Ubuntu Touch viene preinstalado con un conjunto de aplicaciones principales, importantes y sólidas que cubren sus necesidades diarias esto incluye todo lo que espera de un teléfono como un marcador, contactos y calendario pero como se trata de la familia Linux el sistema operativo también incluye un navegador y terminal de archivos con todas las funciones incluidas las aplicaciones esenciales en la línea de comandos y bueno, entre esas aplicaciones está Facebook, Messenger, Twitter, Pinterest, Discord, Slack, Whatsapp, entre otras más y bueno, llega uno de los puntos más importantes de este podcast que son los dispositivos promocionados bueno, en el sitio oficial de Ubuntu Touch pues vamos a encontrar un sinfín y una cantidad de personas que han subido tutoriales y han subido videos hablando acerca del dispositivo donde han instalado Ubuntu Touch pero en este caso voy a hablar de los más importantes que es Phinephone, Nexus, OnePlus One, Firephone, Becuacuari, Tablet y bueno, Sony Xperia, han habido muchos celulares donde se ha texteado este sistema operativo la idea es que lo revisen en el sitio web oficial de Uoports ahí está toda la información necesaria y todo lo que necesitan incluso hasta obtener Ubuntu Touch para que lo instalen en su celular entonces es importante que lo tengan en cuenta también el sitio web oficial y bueno, esa es más que todo la información que quiero darles además al día de hoy quiero que conozcamos un poco más sobre el Phinephone que ha sido anunciado hace poco en este mes que fue el 2 de abril pues el anuncio y pues se encuentra en una pre-order y este teléfono pues cuenta con Ubuntu Touch y bueno, quiero comentarles un poco acerca de eso para que podamos entender un poco acerca de lo que es el Phinephone y este proyecto que ha tenido ya muchísimo tiempo y que ha estado mucho tiempo ya en producción y que hay muchas personas que están a cargo de ese proyecto Phinephone es de Uoports y Uoports ya digamos culminó un trabajo en los últimos 18 meses imagínense, llevan 18 meses con esa cuestión tratando de desarrollar para que las personas consigan un producto final excelente pues como lo hemos visto con sistemas operativos como el de Sandro y IOS que pues que tienen una experiencia de usuario excelente y eso es lo que trataba de hacer Uoports con Phinephone el resultado es un teléfono abierto modificaciones por developers, manipuladores, reparadores y sí, incluso personas que solamente quieren usar un teléfono o sea, han habido muchísimas personas que han trabajado en ese proyecto entonces para mí es excelente yo estoy súper emocionada por eso, la verdad no lo conocí hasta hace como un año más o menos acerca de ese proyecto me lo comentó un amigo de la comunidad y pues me encantó, yo dije no voy a instalar mi celular Uoports pero pues no he tenido el tiempo suficiente pero sí, es un teléfono excelente el dispositivo está disponible además para predido desde esta página en la tienda Phine64 por 150 dólares más gastos de envío manipulación, más cargos de importación si se impone en jurisdicción se espera que se envíe a fines de mayo en caso de cambios en la fecha de envío los detalles se publicarán en el blog de Pines64 y bueno en comparación con los dispositivos Phinefon Bravihairs que se lanzaron en el 2019 los dispositivos Phinefon Uoports Community Edition se ven afectados por una nueva revisión de la placa base y una placa posterior personalizada con el nombre y el logotipo de Uoports me perdonarán un poquito con el inglés pues porque mi inglés no es tan bueno pero pues ahí vamos aprendiendo que es lo más importante de Pines donará 10 dólares a la fundación Uoports por cada dispositivo que la gente compre que la gente compre excelente toda esa forma de Uoports de manejar toda esta cuestión a mí me encanta el sistema operativo yo he visto cantidad de tutoriales en YouTube es excelente o sea solamente con tener Ubuntu ya es excelente y bueno quiero comentarles un poco acerca de lo más importante también que yo sé que ustedes estarán preguntando y me estarán diciendo pero bueno yo necesito saber las especificaciones técnicas de este celular con Ubuntu Touch bueno las especificaciones técnicas son que tienen una pantalla de 5.9 de 5.9 y de 1440 x 720 una cámara trasera de 5 megapíxeles y una cámara para selfies de 2 megapíxeles incluye un conector para auriculares de 3.5 milímetros también conocido como puerto de valor y un puerto USB tipo C que está listo para la alimentación de salida de datos y video está alimentado por un sistema Allsheet A64 de 4 núcleos con una GPU 4000 MP2 y 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno para la comunicación de red utiliza un Wi-Fi de 2.4 GHz tiene Bluetooth 4.0 y cuenta con una radio Queptel EG25G LTE que es compatible con muchos operadores de todo el mundo las especificaciones completas se pueden encontrar en la página web de Pines64 de FineFam y bueno, lo que les quería contar acerca de esta review es que he visto review he leído un poco he visto videos y demás me encanta, es brutal toda la parte de este proyecto es excelente y bueno si me preguntan a mí si lo he instalado la verdad no lo he instalado en mi celular no he tenido el tiempo suficiente pero por lo que he leído y he escuchado y he visto es impresionante es muy lindo mucho más intuitivo que muchos celulares Android que he probado desde Huawei hasta Samsung o sea, el sistema operativo interno es muy lindo es muy fácil de manejar es intuitivo como Ubuntu que cualquier persona lo puede manejar incluso si no tiene conocimientos de Bash de la línea de comandos entonces es excelente porque la gente entiende un poco acerca de eso la verdad es excelente para las personas que no tienen ni idea de eso entonces lo interesante es la experiencia de usuario o sea, lo más importante de esto es la experiencia de usuario yo sé que ustedes lo deben de tener muy en cuenta cuando usan Android y BIOS entonces la experiencia de usuario de este celular es excelente aparte lo mejor de todo es que usa Ubuntu y pues bueno para mí Ubuntu es excelente he venido usando desde mucho tiempo y siempre he notado una gran mejoría en todos mis dispositivos cuando uso Ubuntu entonces si alguien me pregunta sobre ello pues siempre voy a aconsejar y recomendar Ubuntu y pues obviamente todos sus sabores y claro también hay que darle la oportunidad a otras distribuciones pero personalmente uno siempre vuelve a los lugares que tanto amó y por supuesto Ubuntu siempre será uno quiero hacer un paréntesis en este punto en cuanto a la cuarentena desde el equipo de Ubuntu Colombia y la comunidad esperamos que todos estén pasando esto y esto de la mejor manera cacharreando PCs distribuciones y demás pero sobre todo adoptando siempre las medidas necesarias de salud por otro lado estoy muy emocionada con este anuncio y como no estarlo es algo diferente y excelente para estos tiempos mi recomendación es que puedas probarlo y nos comentes como lo hiciste esto ayuda a la comunidad y a los desarrolladores en cuanto a los bugs y demás y por último espero les haya gustado este podcast no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales siempre vamos a estar abiertos pues a todo a toda aquella feedback que nos dé a todo aquello que nos taggeen siempre nos digan mira acá me he instalado Ubuntu Touch o mira me gusta esto siempre vamos a estar ahí lo importante es que que estén pendientes de todo el contenido que subimos y nada más que nos sigan que eso es lo más importante y bueno ya para terminar no se olviden en que las personas que quieran participar en este proyecto de Ubuntu Colombia y quieran aportar con cualquier tema en específico siempre pero siempre vamos a estar dispuestos a escucharlos con cualquier tema de la vida y y y y y y y